Hola, mi nombre es Yonora Tamás, soy de Mérida, Yucatán, y vengo representando Unión BMX. Hola, mi nombre es Erigo, soy de Mérida, Yucatán, y vengo representando el Team Unión BMX. Mi nombre es Edgar, DC, y vengo representando Unión BMX. Hola, mi nombre es Manuel Jesús, y vengo representando Unión BMX. Yonora Tamás, y vengo representando Unión BMX. Hola, yo soy Manny Martínez, de Mérida, Yucatán, y al igual que mis compañeros, vengo representando el Team Unión BMX. Hola, soy Rodrigo Rosas, soy del Distrito Federal, y vengo representando al Team Unión BMX Yucatán. ¡Bomba! ¡Mortible Bush! We've got to find a bomb, so go to hell, but you make me miss, Mr. Bryant. Love would never leave us alone, and yet your darkness kept my soul alive. Myni Martínez, I just didn actually rush them all. Lord, let me know. Now conden contra céu, we gotta go out. Earlier, in my院, the sonido, on Interestingly respectively, we have to find a bomb, and here we are going to get the bomb. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!